Ahora en Radio Pancenú, vienen treinta minutos de controversia y debate. Aquí, nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantean y con nadie. Inicia el debate de las siete de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Este es el debate de las siete de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. Siete de la mañana, dos minutos, señoras y señores. Bienvenido a una edición más de Debate 7 AM, originando desde los estudios de Montería Radio 38 Grados y en simultánea por la gigante Radio Pancenú para todo el departamento de Córdoba y el mundo. Hoy un invitado especial. Se trata del doctor Javier Eduardo Guzmán Silva. Es el vicepresidente de Colpensiones, entre otras cosas, porque hay un programa interesante que se lanza en la capital del departamento de Córdoba y es el nuevo programa de ahorro para la vejez a la ciudad de Montería. Doctor, bienvenido a la ciudad de Montería, que además está recepcionando hoy propios y visitantes extranjeros con el primer foro internacional de Ciudades con Río. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Colpensiones con un nuevo programa de ahorro para la vejez en la ciudad de Montería. ¿En qué consiste el programa, doctor? Así es. Los Beneficios Económicos Periódicos BEPS es un programa del Gobierno Nacional que está destinado a que las personas de los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN puedan empezar a hacer un ahorro que les permita tener un ingreso a la vejez. Así de fácil es el programa. El programa, su lema principal es ahorre lo que pueda cuando quiera. De esta manera, este ahorro que las personas estarán haciendo estará premiado por el Gobierno Nacional entregándole 20 pesos por cada 100 pesos que la persona ahorre, los cuales se entregarán en la edad de retiro y, mientras tanto, estos recursos generarán rendimientos que le permitirán tener a la persona una masa importante para tener un ingreso a la vejez. Este programa no tiene ningún costo, ningún trámite, se cobra. Las personas que trabajan para colpensiones pueden y que entregan la información no le cobrarán a la persona ningún solo peso por hacer el trámite. Esto me parece muy importante resaltarlo. Adicionalmente, de ahí en adelante, todos los servicios que necesite la persona para conocer cómo va ese ahorro son totalmente gratuitos. Todo lo cubre el Gobierno Nacional y esto hace que los dineros que le entren a la persona empiecen a disfrutar desde el primer día de rendimientos que le permitan tener un ingreso a la vejez. Cuando le hablan a uno de aportes a pensión, de aportes a diferentes programas en estos de ahorro, lo primero que uno dice es que no tengo que estar empleado para poder aportar. ¿Los independientes, las personas de trabajo informal, pueden hacerse al sistema de ahorro voluntario? Bueno, BEPS es precisamente un programa que está destinado a estas personas. Sobre todo a las personas que no generan el ingreso suficiente para estar cotizando a pensión, pero que quieren empezar a ahorrar para tener un ingreso a la vejez. Entonces, todas las personas de los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN pueden entrar a este programa, que es el único requisito, además de presentarnos la cédula en el momento de la vinculación. Hoy es un día especial precisamente para la vinculación de los que están interesados. Sí, señor. Hoy estamos haciendo una jornada en el IPC, en el Instituto Popular de la Cultura del Barrio San Martín. Ahí estaremos atendiendo a todos los ciudadanos de Montería que quieran conocer este programa entre las 8 y las 1 de la tarde y posteriormente de 2 a 5. ¿Qué debe llevar la persona para poder vincularse? La cédula de ciudadanía. Es lo único que necesita. Con la cédula de ciudadanía nosotros revisamos contra nuestras bases de datos si pueden entrar o no al programa e inmediatamente hacemos el trámite de vinculación. ¿De qué sirve un ahorro voluntario? Un ahorro voluntario es muy importante porque es lo que nos va a permitir tener un ingreso a la vejez. Te quiero dar un dato. En Colombia una de cada tres personas tiene pensión y la expectativa es que en 20 años solamente 15 de 100. Entonces por eso nosotros debemos tener conciencia y cada vez darnos cuenta de la importancia del ahorro y de que este peso que estamos colocando hoy y que nos entregarán en el futuro es lo que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida cuando seamos adultos mayores. ¿Cuáles son los topes mínimos y máximos del aporte para el ahorro voluntario? Todas las personas pueden ir a los puntos vía baloto a hacer su aporte que es desde 5.000 pesos por aporte hasta 885.000 pesos al año. Esto se adecua a las necesidades de las personas porque hay personas que pueden o que tienen ingresos que les permite hacer un ahorro de 5.000 pesos diarios. Hay otros que solo pueden hacer un ahorro de 800.000 o de 100.000 pesos cada tres meses. Entonces el aporte depende de las necesidades de las personas. ¿Las edades para poder acceder a este plan de ahorro voluntario, entre otras cosas? Porque si yo tengo, por decir algo, 60, 65 años, la gente va a decir, bueno, ¿yo para qué voy a ahorrar si ya yo no voy a tratar de acceder dentro de los parámetros en tiempo a una pensión o algún tipo de beneficio? Bueno, nosotros tenemos dos grupos. El primer grupo es todas las personas que pueden ahorrar que tienen más de 18 años, es decir, 18 años y un día todas esas personas pueden entrar al programa y pueden empezar a hacer este ahorro que el gobierno nacional premiara con el 20%. Adicionalmente, para las personas que ya tienen la edad de pensión, si ellos tienen recursos en los fondos privados de pensiones o en colpensiones, los pueden trasladar a BEPS, el gobierno nacional les entregará un 20% adicional y con eso se calculará cuál es el ingreso que la persona puede tener de ahí en adelante. Adicionalmente, para las personas que están ahorrando, el programa también les va a permitir, en el momento de la edad de retiro, tomar los recursos y con ellos comprar un inmueble total o parcialmente. Este inmueble puede ser una casa, puede ser un lote, un local que les permita tener un ingreso de ahí en adelante. Luis Miranda Márquez me dice por el interno, yo quiero cotizar, voy a aportar 5 mil pesos diario, pero resulta que él es hoy independiente. En dos meses lo contrataron en una empresa, es un contrato temporal. ¿Debe desistir del ahorro voluntario y cotizar por la empresa o puede hacerlo en ambas vías? Don Luis, buenos días. Mire, este es un programa que es complementario a la pensión. Entonces, cuando usted está trabajando formalmente, su patrono le debe cotizar al fondo privado en donde esté o a colpensiones. Pero sus dineros en BEPS van a seguir generando intereses. En el momento en que usted deje de trabajar, puede volver a seguir ahorrando en BEPS. Porque las sumas que ustedes tengan en los fondos privados o en colpensiones se sumarán a lo que tenga en BEPS. Y con esto se decidirá si usted tiene la posibilidad de tener una pensión o de tener un ingreso económico periódico. ¿BEPS funciona como un banco con intereses, doctor? Como un banco con intereses, pero la ventaja que a veces o una ventaja que tiene sobre los bancos es que yo colpensiones no le va a cobrar un solo peso por administrar sus dineros. Entonces aquí no le va a pasar como muchas veces pasa en una cuenta en donde usted coloca 100 mil pesos y va 18 meses después y le está debiendo plata al banco. Porque las comisiones se le llevaron su platica. ¿Cuándo puede acceder a sus recursos en el momento en que sea ese ahorro voluntario? ¿La persona tiene que tener el tripulado algún tipo de tiempo en límite? Sí, señor. Como estos son ahorros para la vejez, las personas que estén ahorrando en su cuenta solamente van a poder retirar los recursos o hacer uso de los mismos en el momento que cumplan la edad de pensión. Es decir, 57 años las mujeres y 62 años los hombres. ¿Mujeres después de 57 años no pueden ahorrar? Sí, todo mundo puede ahorrar. Todas las personas de los Ibenes 1, 2 y 3 pueden ahorrar a BEPS desde los 18 años. Las personas que tienen 57 también pueden seguir ahorrando de tal manera que lo importante y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que uno a los 60 años sigue generando ingreso. El problema es cuando uno no se puede parar a generar el ingreso y ahí es donde necesita los beneficios económicos periódicos para que le permita tener una renta de ahí en adelante. Para el caso puntual de la ciudad de Montería, el estudio de mercado les permite identificar qué población tenemos aquí flotante que debería o que podía acceder a este tipo de programa. Bueno, las cifras y los estudios que hemos realizado nos dan que aproximadamente hay 820 mil personas en todo Córdoba que pueden entrar a Ponama y específicamente en Montería tenemos 210 mil ciudadanos que pueden entrar a beneficios económicos periódicos. Yo empecé a ahorrar y empecé a ahorrar hace dos años, pero quiero saber mi extracto, cómo va, qué tengo. ¿Tienen acceso a esa información y de qué manera? Sí, señor. Hay varias formas en las cuales la persona se va a enterar de su ahorro. Lo primero es puede llamar a nuestra línea de atención 018000 410777 y allá le entregarán la información de cómo va su salto. Cada vez que la persona haga un aporte en nuestros puntos vía baloto, le entregarán un recibito y además debe pedirlo en donde le explicarán claramente cuál fue el ahorro que hizo, a qué hora lo hizo y en qué punto lo hizo. Adicionalmente, a través de nuestra página www.bebs.gov.co, él puede ver cuál es el saldo de su ahorro. Pero es que yo llegué y entonces tradicionalmente voy al banco y me dicen que esa transacción tiene un costo, su operación tiene un costo. ¿En compresiones cuesta? No cuesta absolutamente nada. Todo, absolutamente todo en el programa BEPS es gratuito para la persona. ¿Dirigido a qué estratos? Dirigido a los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN. ¿Incluye resguardos indígenas? Incluye los resguardos indígenas, los cuales no están en el CISBEN. Entonces, estas personas tienen que mostrarnos que están en el listado censal y pueden entrar al programa. Yo creo que, y voy a hacer aquí un paréntesis, con su permiso, señor Javier Eduardo Guzmán Silva, vicepresidente de Colpensiones, porque quizás esta es la oportunidad para que uno de los gremios que quizás siempre se considera vulnerado, que no hace aportes, que vive del día a día, mototaxismo, uno de los que quizás está ofrecido y allí expuesto además a rayos solares bien profundo, y que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro, tengan esta posibilidad. ¿Hay algún tratamiento especial para este tipo de gremios? ¿Cómo se le va a ofrecer a estas personas para que hagan sus aportes en este programa de ahorro voluntario? Bueno, nosotros pensamos que este programa se debe adecuar a las necesidades de las personas, no las personas a las necesidades del programa. Entonces nosotros, una de las cosas que estamos impulsando es el poder hacer eventos con los gremios, con las asociaciones, que nos permitan llegar a las personas y contarles acerca del programa. Entonces, como te decía, la única limitación que tiene la persona es estar en el nivel 1, 2 y 3 del CISBEN. Todas las personas van a poder entrar al programa y lo que sí estamos buscando es poder hacer esas alianzas con los gremios y con las asociaciones que nos permitan llegar a la población y contarles más acerca del programa. ¿Ves? ¿Está dirigido a desempleados, a los informales, a los que no están cotizando, pero también abre el margen para quienes estén empleados pueden hacer también su ahorro voluntario? En principio, las personas que están empleadas deben estar cotizando a la seguridad social. Y como le decía, al final, cuando llegue la persona a la de retiro, se le van a sumar los dos capitales. Entonces, el programa va dirigido especialmente a cuando la persona no está específicamente en el sistema, el sistema general de pensiones, es decir, no está formalizada. Es más, para cuando no está formalizada y pueda ahorrar de tal manera que vaya construyendo su ahorro en la vejez. La pregunta entonces vendría, doctor Javier, y es bien interesante. Julano de tal, está cotizando con pensiones, está con su seguridad social, viene trabajando frente al tema, pero quiere acortar diferencias, es decir, cumplir con sus aportes y dice, no, yo quiero llegar con unos aportes buenos. ¿Hace el aporte voluntario en el momento del cruce? ¿Le ahorra las semanas cotizadas o solamente a los aportes que tiene precisamente depositados en el fondo de pensiones? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Las personas que ahorren en BEPS, lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar si con las sumas que tienen en BEPS pueden tener una pensión. Porque hay que recordar que lo más importante siempre es tener una pensión. Y este programa no pelea con las pensiones, es complementario a ellas. Entonces lo primero que se hace es revisar si las sumas ahorradas le ayuda a tener una pensión. En ese caso, la persona, en el caso que pueda tener la pensión, la persona que está en BEPS puede trasladar los recursos a un fondo privado o a Colpensiones y esas entidades le entregarán su pensión. En el caso contrario, en que la persona, a pesar de que la suma no, de que sume, digamos, los recursos que tienen en BEPS y en pensiones, no le alcance para tener una pensión, él puede trasladar los recursos de la indemnización sustitutiva o de la evolución de saldos de los fondos privados a BEPS, el gobierno nacional le entregará un 20% y con base en eso tendrá su ingreso para la vejez. Bueno, interesante, es para que quede claro ante la gente. Quiero recordarles a los que están llegando en sintonía a esta hora. Estamos al aire precisamente con un funcionario de Colpensiones, Javier Eduardo Guzmán Silva, que es el vicepresidente de BEPS Colpensiones. Hay un programa de ahorro voluntario que hoy puede acercarse a usted, amigo informal, amigo desempleado. Acérquense hoy precisamente en el Instituto, en el IPC del barrio San Martín, el Instituto Popular de Cultura, aquí en la capital del departamento de Córdoba, entre las 8 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Es la oportunidad para empezar a mostrar nuestra capacidad de ahorro y a pensar ya en un futuro. La ciudad de Montería tiene habilitadas 209.149 habitantes para beneficiarse. Es un potencial que estipula el DANE. Muy seguramente se puede hasta doblar. La idea es que usted empiece a llevar su cédula, hombre. Es lo único que necesita. Y la voluntad de querer ahorrar pensando en su vejez, en una vejez digna, al margen de estar desempleado, que quizás es el primer factor. ¿Cuáles son los otros factores que mantienen a la gente fuera del sistema de pensiones, doctor Javier? ¿Por qué la gente no quiere cotizar en pensiones y asegurarse además una vejez digna? Yo realmente, como tú lo decías, el principal problema es el desempleo, es la falta de formalización. Te voy a dar un ejemplo. Desafortunadamente en este país solamente una persona de cada tres tiene hoy pensión. De las tres que deberían tener hoy pensión, solamente una. Y la expectativa es que en el largo plazo solamente quince de cada cien. ¿Por qué? Porque cada vez la formalización o la falta de formalización impide que las personas puedan estar cotizando de manera cumplida al sistema. Y eso hace que solamente, en general, las personas puedan cotizar diez años de los veinticinco que se necesitan. Ese es el principal problema por el cual las personas no pueden acceder a una pensión. Por eso los BEPS se vuelven muy importantes. Porque en el momento en que la persona no está formalizada, puede hacer su ahorro en BEPS que después se le sumará a lo que ha hecho en pensiones. Y con eso se tratará de que la persona tenga una pensión. De acuerdo a lo que consigne, de acuerdo a lo que ahorre, así será también la retribución que va a tener a partir del momento en que cumpla con los requisitos para acceder a los subsidios que le ofrece el mismo Colpensiones. Eso es muy importante. Entre más ahorre la persona, pues más subsidio va a tener. Como te contaba, por cada cien pesos que la persona ahorre, el gobierno nacional le entregará en la edad de retiro veinte pesos adicionales. Todo esto se sumará también a lo que tenga en pensión para darle el mejor ingreso en la vejez. Llegué a la edad de pensión y alcancé a ahorrar diez millones de pesos. En esa tarea matemática, ¿a cuánto accedería una persona con un subsidio? Bueno, este es un ejemplo teórico, pero con diez millones de pesos más los dos que le entrega el gobierno nacional, él podría tener un ingreso de más o menos, si es un hombre de sesenta y dos años, podría tener unos ciento cuarenta y cinco mil pesos cada dos meses. Pero es importante recalcar otra cosa. Las personas que también puedan entrar al programa de Colombia Mayor, que son del CISBEN 1 y 2, pueden también tener los dos beneficios al mismo tiempo. Eso hace que una persona por BEPS pueda tener ciento cuarenta mil pesos y por Colombia Mayor ciento cincuenta mil pesos adicionales. Es decir, tendría cada dos veces doscientos noventa mil pesos de ingreso. Llegó mi edad de pensión y entonces yo tengo ahorrado diez millones de pesos, pero el subsidio que se me va a entregar o lo que yo voy a recibir en calidad de pensión se acerca a los doscientos mil pesos en promedio. Pero yo tengo una urgencia y quiero retirar el dinero. ¿Lo puede hacer? ¿Todo lo corro? Bueno, él en ese momento, si él tiene, digamos, nosotros tenemos que darle la mejor asesoría a la persona para que sepa cuál es la mejor decisión que puede tomar. Él podría tomar los recursos y en ese momento retirarlos en la edad de retiro, porque hay que acordarnos que este es un programa de ahorro para la vejez. Entonces solamente en ese momento puede retirar los dineros. Lo que pasa es que en ese caso no recibiría el subsidio del veinte por ciento. Es decir, simplemente retiraría lo que ahorró. Lo que ahorró más los rendimientos que le generó los dineros que ha ahorrado. Y aunque se lo entreguen, ustedes no le van a cobrar absolutamente nada. Nunca se le cobra un solo peso a las personas. Aunque lo ideal sería que no lo retiraran, sino que mantuvieran precisamente la estabilidad de recibir mensualmente un subsidio que les permita por lo menos atender algunas necesidades y tener algo en la vejez que les ingrese algún recurso. Efectivamente, así es. Para el caso de la experiencia que han tenido en otras regiones, ¿cómo ha sido la dinámica? Hoy ves, está pegado en Colombia. La gente sí se ha interesado. Sí tenemos la capacidad de decir, mira, la gente sí se interesó en este programa. ¿Están viendo una opción de ahorro? Bueno, este es un programa nuevo que este mes estamos lanzando en todo el país. Nosotros tenemos hoy una población vinculada ya de 21.000 personas. Tenemos una meta para este año de vincular 280.000 personas al programa BEPS. Este es un programa que le ha caído muy bien a las personas, sobre todo del campo. Y por qué? Porque esas personas no tienen una oferta adicional que les permita ahorrar en otros productos. Entonces, hemos tenido una muy buena aceptación en el campo y la idea es que podamos hacer jornadas de vinculación no solamente en las ciudades, sino en todo el territorio colombiano. Bueno, yo quiero decirle a la gente que hay que estar muy atentos a esto y no podemos dejar escapar estas oportunidades, entre otras cosas, porque quienes están hoy en un sistema laboral, estable, etcétera, etcétera, se nos viene muy seguramente una discusión de las propuestas de cambio al sistema pensional colombiano. Y en eso tienen que tener mucha claridad. Es mejor aprovechar este tipo de programas que les permite a quienes están en la informalidad o quienes están sin laborar en estos momentos o que tienen algún tipo de recurso, pero que no están formalmente trabajando, que puedan hacer su ahorro voluntario y evitar circunstancias mucho más adelante. Esto tiene alguna capacidad, algún límite, doctor, en fecha para que la gente que esté interesada en acercarse a hacer su ahorro voluntario pueda hacerlo? No, todas las personas, como te comentaba, todas las personas mayores de 18 años pueden acercarse a uno de los puntos BEPS que vamos a tener en todo el país. En Montería el punto va a quedar en el centro del preo que está localizado en el SENA. Ahí les entregarán toda la información sobre el programa. También tenemos un punto en Lorica y vamos a tener jornadas de vinculación en todo el departamento. ¿Abierto totalmente todos los días? Todos los días. Vamos a dejar que el niño descanse los domingos, pero va a poder atender a las personas de lunes a viernes y les va a contar acerca del programa. Bueno, señores, entonces la convocatoria para la ciudad de Montería es hoy. Es una jornada especial. No vayan a perder de vista. Miren, amigos motociclistas, hoy es un día sin parrillero por las razones ya establecidas por el decreto del gobierno municipal y el foro internacional. Utilicen el tiempo y vamos entonces al IPC del barrio San Martín y los que estén interesados empiecen. Vayan y pregunten. De pronto tienen alguna duda. Vayan, pregunten, consulten y miren cuánto pueden aportar. Así como le entregan diariamente a veces al dueño de la moto la tarifa diaria. Oye, sacan un poquito para ustedes que se están exponiendo al sol, al peligro, al accidente. Piensen en su vejez. Todo el tiempo no vamos a estar jóvenes, que los pelados de hoy en día creen que nunca van a llegar viejos. Vamos para allá, vamos para la misma ruta y hay que tener en cuenta esa situación, entre otras cosas, porque no podemos llegar a una vejez, y excusenme el término, mendigando. No podemos pensar en que no lo va a solucionar el Estado, en que yo me voy a sentar en un parque a estirar la mano a que alguien me dé una moneda. No, pensemos en tener una vejez digna y creo que los que no tienen la posibilidad hoy de tener acceso a un empleo formal, etcétera, etcétera, pueden tener la posibilidad de tener ese subsidio que le ofrece hoy el gobierno, tratando de multiplicarle, de generarles intereses sin cobrarles un solo peso. Doctor Javier Eduardo Guzmán Silva, vicepresidente, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Debates. A usted muy amable y que ojalá este programa tenga todo el éxito y la acogida en la ciudad de Montería. No, muchísimas gracias por este tiempo y por la oportunidad de dirigirnos a tus oyentes. Muchísimas gracias a todos los amigos, quedamos pendientes. Gracias a los oyentes de Radio Pancenú, Montería Radio, 38 grados. Una opción para cotizar, para recibir pensión y asegurar una vejez digna. Una feliz mañana para todos.